Bueno, esto es aventura tras aventura. Ahora mismo, en la misma puerta de la casa, mirad lo que acabamos de encontrar. Un escorpión negro. Sabemos que es además un animal con un alto nivel de veneno que puede matar a una persona. Y lo tenemos aquí. Vamos a enfocar. ¿Y la puerta? Fíjate, ¿dónde estamos? ¿Cómo está la puerta? ¿Por qué no quiere entrar, hombre? Es decir, acá vamos a llegar, ya tenemos púas de puerco espín, muy peligrosas, y ahora escorpión. Con lo cual, hombre, el lugar es magnífico. Tíralo para allá, tíralo para allá. No, déjalo, déjalo ahí. ¿Puedes dejar en la puerta de la casa, hombre? Aquí se va a enfadar, va a subir después. No, no, no. Bueno, pues aquí seguimos. A ver qué animales vemos. Para allá no, para allá no.